Ediciones desde abajo presenta Debates pre-post-revolución rusa Con obras de autores y autoras como Debates actualizados con todas y cada una de las obras por publicar a cargo de autores y autoras como Raúl Civechi, Francesca Gargalo, Carlos Maldonado, Héctor León Moncayo, Álvaro Zanabria, Marco Raúl Mejía, Gonzalo Arcila, Carlos Antonio Aguirre, Pablo Dávalos, entre otros Adquiera el bono en preventa y obtenga un descuento especial Obtenga cada libro por tan solo $12,000 y ahorre hasta $200,000 en la colección completa Informes en Bogotá, Carrera 20, Nº 45A85, Teléfono 345-1808 Y en Medellín, Carrera 48, Nº 5952, Oficina 105, Teléfono 2910969 Visítenos en www.desdeabajo.info O escríbanos a directora.desdeabajo.info